Y en esta Navidad desde la Universidad de La Cumbia, yo soy Sofie y los papis R.A.7 Y el grupo Maravilla de Rodin Revilla Y que Dios bendiga nuestros hogares ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Estaba recordando todo el año y deshojando poco a poco el calendario ¡Feliz no es de ti al verte sonreír! Otro año se acerca, tú y yo estamos juntos y vivimos muy felices Llegó Navidad, el sol se metió, las campanas anuncian la llegada del niño Ya que estamos hoy reunidos con los seres más queridos Juntos celebrando por vivir un año más Navidad, llegó la Navidad Hoy estamos juntos Juntos celebrando por vivir un amor eterno Y aún se pasa, más se llevo, más y más te quiero Doy gracias a Dios que estás a mi lado Compartí mis aventuras todo el año Me enamoré de ti hace tiempo Es amor lo que siento por ti Y en esta Navidad, Dios bendice nuestro hogar Quiero confesarte mi vida Que a su lado es felicidad Navidad Navidad, llegó la Navidad Hoy estamos juntos Navidad, llegó la Navidad Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos Todo siempre un amor eterno Y aún se pasa, más se llevo, más y más te quiero Nos queremos Abundar ¡Adiós!